Saludos a mi hermano, mi porro que está por ahí Excelente poeta, cantante, compositor Novio de la madrina y cuarto barco A sacar pareja, aquí no se cansa nadie Soy bravo como la luz peligrosa, como el rayo asombroso Como el trueno, en los primeros de mayo Dulcito como la miel, ligero como el encaballo y de facultad ganel Que no necesito ensayo Por las virtudes que tengo no me descubren si fallo Y en esa tarde me la lengua, a mi papá me le callo Porque yo cuando pequeño, todo el nene y papagayo Me defendí con empeño, a la par de un colegaño Como todo buen llanero, bateando sobre mi baño Y de manejar son las nuevas me endurecieron los gallos Arpa Lady Lara No hay una vaina más criolla Que come sopa con cuchara y parrandeara en manico Mi amiga Lady Lara Arpa, no te cuides mi amor A bailar Joropo, bailar Joropo Saquen a Lady Lara, vale, saquen a Lady Lara No nos dejen sentar ¡Viva! ¡Separando Marín! ¡Separando Marín! ¡Separando Marín! ¡Saca Parejos de Juárez! ¡Saca Parejos de Juárez! ¡Saca Nancita que quedó picada! Todo aquel que se acoplero puede llamarme tocayo Que te iba a besar al talero Y no sufra de desmayo No conozco el egoísmo a pesar de ser el rayo Porque no me encuentro en testigo En las garras de la calle Soy como el árbol crecido cuando tiene mucho daño Que vive remerecido y con el viento batallo Cuando algo me pertenece y se atraviesa un pasayo Tempranito le oscurece porque aquí le encuentra daño Te despides o el arma Para que otro le pide ensayo A el músico que la toca si no le duelen los daños ¡Muchas gracias! José Alí Nieves Jr. Con el aplauso de todos ustedes Lo recibimos ¡Santana! ¡Buenos días! ¡Un abrazo inmenso! Se les quiere y será hasta otra oportunidad Pero los dejo Con José Alí Nieves Jr. Y ustedes pidan las canciones que deseen escuchar ¡Aló! ¡Muy buenos días, Santana! ¡Muy buenos días, Santana! Mi rima pidiéndole al maestro artista Que toque a bordo a mi prima Tengo el cerebro clarito Y la garganta bien fina Para compacer al público Con el tema que me pida Porque ahorita voy trochando Sobre mi copla jeruina Dibujando con mi canta Mi llanura tan querida Donde se van los llaneros cabestriando las madrinas de ganao para el potrero Unos cantan y otros silban Hay costumbres que se han ido que el alma me lastiman Pero mi llano aquí estoy Con una letra sencilla Y una gran categoría cortando como un hojillazo Soy hijo de un canta claro Y voy siguiendo su trilla Hay un refrán conocido de tal palota la astilla Un sualpargata y sombrero, cinturón y franelilla No me falta en mi montura Una filosa peinilla de repuesto en la cintura Un puñal blanco que brilla Y todo esto parece acaso alguno se me enguerrilla No me falta en mi montura de repuesto en la cintura No me falta en mi montura de repuesto en la cintura No me falta en mi montura de repuesto en la cintura ¡Viva! ¡Mariangeli! Saludos para ti y para tu prima. Saludos para ti y para tu prima. Que si ha quedado sembrado, el título que le dieron con sudor se lo ha ganado mi padre. Aquí está tu hijo, cantando bien inspirado, demostrando mi talento. Contento porque he logrado realizar un lindo sueño, tener dos discos grabados. De tanta felicidad tengo el corazón hinchao, luchar como tú lo hiciste. Cosechando los sembrados. Quiero seguir el ejemplo de Montoya y del Carrao. Dejo en el Campo y Loyola que dejaron estampado. Su canto para la historia yo también voy enrumpado. Llegándoles un mensaje por ciudades y poblados. Que apoyen a nuestra música que suene por todos lados. En Marina se la apure, en Oriente y el Callao. En Portuguesa y Santana, que lo bailen zapateado. Señores, ya me lastima porque el tiempo ha terminado. En Casa Puebla a mí me dicen el guate porque me gusta el joropo y vivo allá en mi quesera en un rancho de soropo guate soy yo no lo niego porque uso el pantalón corto y el sombrero a medio palo más caído de un lado que el otro duermo en un pie de chinchorro que tiene como seis rotos con el tornillo coleado para que no entren los moscos huele a cincho de que será el trapo con que me arrojo tiene filo hasta el jarreta el cuchillo que yo corto mi padre es un araucano más creyente que un oripopo por eso es que soy un guate con raza de indios mi amor soy guate pero criollito como sancocho y corroncho yo sé picar una troya así que se me enzocho el trompo guates así como yo no vuelven a hacer muy pronto que si el caballo es machirrio con más energías lo monto no hay coplero que me aplaque el día que yo me alboroto el que me empuja lo escupo el que me gruñe le ronco y el día que uno me machuca le lo arrepentió mi ahorco tengo probado con hechos que yo del día no conozco descuartizar una red como lo hacemos muy poco y hacer una campechana de mil ochocientos rotos no 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 ¡Vamos! A mí me dicen el guarde mala sangre y fastidioso Mala sangre de escompio, yo mismo lo reconozco De los platos que me gustan, la carne seca y tococho La asadura de venado, con peores nada yo noto Tengo un perro, tres caballos y un boizaldo Cancho grosso, un burro que lo mantengo Acomodado en un tronco Y una puta de ganado ajeno, robado y propio Mi mujer es una guata, completa pa' montupotro Sabe reencalzar un gallo y nadie le echa un piropo Y el que quiera que la saque pa' que vean el caperón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compadre! Ahora vengo pa' Vegas ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como vieja rezanera, cada rato se escondía, para que nadie lo viera. Esa noche patroquina, se cansó de ser rubiera, se señó de gallopito, y se lo por la chiquera. Me dijo a Juro a Joel, usted ponga las maneras, se lo pago con dinero, o treinta vacas lechera. O treinta vacas lechera, se fue en papayera a Pascua, en su jaula ganadera. Allá se encuentra picure, en una finca vainera, picure, cuando lo vio. Me toco una ternera, me jamán los palo en seco, amigo, si usted supiera. Amigo, si usted supiera, yo no vengo para el huaico, el solo es de borrajera. Quiero que toco los toros, en la parte que usted quiera, me empagaba los camarras, con el zorra y aguilera. Y el premio es mío, de los gallos. Esto se llama, amores con Timotea. Arriba parranderos, saca pareja la gente de San Feli. Los bailadores. Muchacho, búsqueme el saindo que está en la paja guinea, que está en la paja guinea. Mientras se le poco a poco, pa' quitarle la manía. No se le descuide al postro, cuidado como lo patea. Lo baña y le da un sillazo, lo corre y lo chaparrea. Le pone la mano en blanca, para ver si corco vea. Porque esta noche del baile, me vengo con Timotea. Me vengo con Timotea. Una indiana kiristán, de la más bella de la aldea. Tu dieciséis primavera, me pone en la vida fea. Mi pensamiento la abraza, mi corazón la desea. De noche cuando me acuesto, mi mente la sabanea. Sueño que la tengo cerca, la grito y se me planea. Pues le llegué al lavandero, no estaba mal allá sea. Pero le dejé un escrito en el lomo en la bandea. Como ella después que lave, en un troco la voltea. ¿Cómo será la impresión, cuando mi nombre lo lea? Según la mente en el pecho, el alma le espantalea. Vamos a ver si esta noche la marro y me cabestea. Si no revienta la zona, entonces a la tarea. Porque parezco el caballo en taca de zarandea. ¡Pégala! ¡Palante, palante! Por ahí carga el tarrayazo. Mi más reciente trabajo discográfico, titulado La Pluma Criollo de Juan. Ahí va. De verdad que no. No fueron muchos discos originales que tuve la oportunidad de traer. Pero bueno, algo es algo. ¡Pégala! Ya viene la copla del tarrayazo. Mi hermano querido, el alma y compañero de camino. Bueno, felicitaciones a los muchachos del sonido, ¿vale? ¡Buen trabajo! ¡Adelante, manito! ¡Pieque! ¡Alpa, chocha! ¡Ajá! ¡Alante! ¡Vamos, calidad, en la llanura! ¿No va a estar con ustedes en calidad, manito, en la llanura? Pero que lo estés pasando bien, ¿vale? Lo que ya más cerquita, muchachos. ¡Hábala ya una pareja como mi vieja Teodora! Arriba caballosa y no me sale el casco a la grea Me sale el casco a la grea No me enamora, no importa, si treno relampaguea Si el aire tiene el camino, las patas me tasajea Puse un ramo a guaritón, me talla y me verruguea Me rasco y sigo pa'lante sin quitárseme la idea Me dedicando y uno verso no más en cuanto la vea No más en cuanto la vea Ahí es cuando su belleza me agarra y me estampalea Me sacude una mirada por el pecho y uno me aporrea Me eleva con su cariño, me empienda y me cachetea Sus pelos abren un lado, sus labios lo tramolea La fuerza de su inocencia me supa y me paletea Su caminado me resiste, su amor me botalonea Cuando el baile se encarniza y el taita coja una vea Le volamos al caballo porque el rango no cambia Así se termina el baile temprano con la pelea Y no me sigan un rato con un palo y la correa No te pedí porque ellos no quieren ni que te vea Con un amor como el nuestro cualquier hombre se resea Después te agarre el camino y el tigre me padrotea ¡Gracias! ¡Opa! ¡Buenos días Guayana! ¡Choro Choro Marín! ¡Excelente el sonido! ¡Compadre Alirio Garrido! ¡Víctor Pérez! ¡Saludo! ¡Compadre River! ¿Dónde está mi hermano allá? ¡Saludo! La gente del orden público también ¡Compadre Silvio Melendos! Y La Flaca Yosalí ¡Qué ventura! Lo que haré con la cabellulla cortita hoy ¿Qué pasó macho? Ya sabía ¡Vamos! ¡Bárbara! Y las mujeres solteras ¡Las solteras! ¡Con ánimo nariz! ¡Y un nivelante! Yo soy un negro más feo Que el jurado come gente Gracias le doy a mi Dios La estropa yo a un dipotente Cuatro a este negro feo Pero muy inteligente Y así feo como yo soy Me comió más de un banquete Me comió más de un banquete La que le pongan la vista Espero que no la fleche Ahorita que estoy casando A la hermana de Vicente Que tiene 16 años Es de estar de rechupete Hace como 5 días Nos entrevistamos fuerte Nos dimos un apretón Que nos traje tal jarrete Pero me soltó el instante Y me dijo No te acerques Porque había sentido en mí Algo como una serpiente Pero yo le respondí Con mi cara de inocente Cuando fue la evilla La correa Que la tropezó en el vientre Pero ella me contestó Y dijo No me convence Primera vez que yo toqué Una evilla tan caliente Y esto casi me rompió Mi aparición soplete Yo creo que me estás metiendo Favorito Porco este ¡Alba! ¡Una! ¡Esta! ¡Ah! 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 Gracias al negro Maramo y todo su equipo Los que vinieron para Parrando no voy a decir mañana que no hay silla para sentarse Ahí va a estar Todos los negros son feos, es un dicho de la gente Pero la mayoría somos antralidiana y decente Por ser negro no me quejo y eso me pone impaciente Porque para una cifrina soy tu mejor pretendiente Soy tu mejor pretendiente Hasta que esa chamita la tengo pasando aceite Todos los días el celular, me llamo a más de diez veces Pero yo la estoy cazando para irme lentamente Cuando la vuelvo a mirar, la siento en el taburete Le voy a hacer unos trechistes, de lo que yo tengo ardiente Para mirarle el sudor, corriéndole por la frente Pero lo que no me gusta y es que me pone pendiente El amame es abogado, de repente muy valiente Vienen a descubrirme, que vengo mal cococete Me van a mandar a matar, y yo no quiero la muerte Entonces tendré que irme lejos de este continente Para todo lo posible, hablar con el presidente Que me regale unos reales, o si no que me los preste Me mando a cambiar color, para regresar nuevamente O cuento con el apoyo especial de toda esta gente Anoche como a las doce Fue que a mi casa llegué Mi esposa dijo llorosa Yo no sé qué voy a hacer Dime dónde te quedaste Mira la hora que es Cómo te explico, cómo te explico Cómo te explico, mi amor, dónde me quedé Cómo te explico, cómo te explico Cómo te explico, mi amor, dónde me quedé Yo quiero que tú comprendas Que tuve que complacer Al tigre de mantecaal Porque me invito a beber También Emilio Romero, Guzmán y Pedro Manuel, traigo como una evidencia Que nunca te estoy fiel Yo quiero que tú comprendas Que tuve que complacer Al tigre de mantecaal Porque me invito a beber También Emilio Romero, Guzmán y Pedro Manuel, traigo como una evidencia Que nunca te estoy fiel Cómo te explico, cómo te explico Cómo te explico, mi amor, dónde me quedé Cómo te explico, cómo te explico Cómo te explico, mi amor, dónde me quedé ¡Venle, maestro! ¡Vengo! Maestro Héctor Mi maestro Gracias, joven Es la que lleva el control Gracias por la puntualidad Todo está saliendo muy bien Con este arroz a ron Y paisano Bueno Espero que Dios te cuide Compáñenme, practiquen siempre así Como un alombrito En el palito, viejo Que le escucha huevos El cubierazo a la arroz Las ganas de bailar Un querida solo Mando aduante 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 Llamadito, pues Llamadito, maestro Lo agarramos ahí Siempre me dices lo mismo Ya no te puedo creer Yo que he vivido en mi casa Cumpliendo con mi deber Te vas a quedar solito Compréndemelo, Ricardo Por ese mal proceder Cómo te explico Cómo te explico Cómo te explico Mi amor Dónde me quedé Cómo te explico Cómo te explico Cómo te explico Mi amor Dónde me quedé Hay algo que no comprendo Y es que no puedo entender Si andabas con tus amigos Entonces no puede ser Que llegues de madrugada Ya con el amanecer Con la camisa granada De la fragancia de mujer Hay algo que no comprendo Y es que no puedo entender Si andabas con tus amigos Entonces no puede ser Que llegues de madrugada Ya con el amanecer Con la camisa granada La fragancia de mujer Cómo te explico Cómo te explico Cómo te explico Mi amor Dónde me quedé Cómo te explico Cómo te explico Cómo te explico Con la señora Bertini Para la pega llanera Que no lo veo por aquí Bienvenido de todas maneras Si no te he visto, hermano